¡Suscríbete al canal! Oigan, así se les da el tiempo, ya vamos a pestañear y ya va a ser Navidad. Pero bueno, aquí vamos a seguir, al pie del cañón, nada más que la única diferencia, con gorrillos de Navidad. Amigos, con gorrito de Navidad o del que está disponible todo el año. Látex, aguas con esos, aguas con esos, exactamente, porque sin gorrito, acuérdense, aquí ya están muchachos, hay que cuidarse. En el menú de hoy, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro está en marcha, ya tenían, ellos tenían la idea de poner a trabajar a más de un millón de jóvenes y hasta el momento solo 15 mil han sido contratados. Digamos que es el 1.5% de los que entran al programa logran, son los que logran un trabajo permanente. O sea, no lo están haciendo bien, ¿verdad? Siguiendo con este asunto de los gobiernos de esta cuarta transformación, los diputados aprobaron ayer la reforma para la revocación de mandato, digo, antier, antier, esto fue antier, la revocación de mandato. Entonces, como es un cambio a la constitución, otro maldito cambio a la constitución, ahora tiene que ir a los congresos estatales para que se pueda convertir en ley, ¿no? Si te perdiste la mitad de la discusión, no te preocupes, te la voy a explicar con mis dibujitos, como tanto les encantan, ¿verdad? Para que vean cómo va a funcionar esta reforma, además de la rebambaramba que se armó ayer en la Cámara de Diputados, que tenemos un video ahí que está... Lo estaba viendo ahorita, se armó una de película, les voy a decir cómo estuvo ese rollo. Oigan, y ayer también hablamos de algunos programas con graves inconsistencias en el sexenio de Peña Nieto. Hoy tengo que hablar de los de este gobierno, lo siento. La Asociación Gestión Social y Cooperación dice, dice... Ahí está, güey, ¿ven qué tanto les decía? Vean, lo puedes poner este como michi micha, así, este, yo y Peña Nieto y yo, así para que veamos la comparación. Es que es literal, Peña Nieto, vélo, vélo, vélo. Ahora, ¿cambia rápido? Dos gotas de agua, güey, ¿sabes? Bueno, 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 bueno. Eh, ¿podría ser presidente yo? No, por favor. Ya, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Luego podemos hacer este... Es que todavía no soy elegible para ser presidente, güey, soy muy mocoso. Tendría que ser hasta dentro de 10 años. O sea, la del 20... 30... 30... sí, güey, 2000... Va a tener que ser 2036, pero como eso no es un año, pues no pasa nada. Entonces, volviendo al tema de los programas sociales de este gobierno, la Asociación Gestión Social y Cooperación, dice que más del 80% no sirvieron para nada, o no están sirviendo para nada, de los de este gobierno, ya no los de Peña, este. Así nada más. Oigan, eh... Jesús A. Rodríguez podrá hacer muchas cosas, pero no es tonta. La señora tiene convicciones bastante, bastante fuertes. Una de ellas es proteger el maíz nativo de este país. Bueno, pues esa ley, la de proteger el maíz nativo, de aquí, ¿verdad? O sea, podría disparar el precio de la tortilla a 60 baros el kilo. O sea, ¿se acuerdan? O sea, güey, ¿se acuerdan cuando llegó impresionante el precio de la tortilla? ¿Se acuerdan cuando llegó a 10 baros? O sea, todo el mundo perdió la cabeza. Sí fue de... No, pues es que ya la tortilla ya es cosa de ricos. Así, veía sacarlos el impedir dos sincronizadas y ya nada más, güey. Porque cuatro tortillas cada uno. O sea, cuatro tortillas en total. Era cosa de rico. Te la comías con caviar, ¿no? Con aguacate ahora. O sea, pues podría subir. Vamos a ver cómo pasaría eso. Y ayer también las redes volvieron a incendiarse con los hashtags prensa prostituta y prensa chillona. Porque, todo porque una periodista preguntó si el presidente se comprometría a no agraviar, a volverle a faltar respecto a los medios. Él dijo, obviamente, que jamás lo ha hecho. ¡Ja! Que son puros inventos de nosotros, para empezar, ¿no? En fin, o sea, nosotros los medios. ¡Esas! Sí, me señala. Va a ser aquí el tumbaburro. ¡Ah, que por cierto! Tenemos una entrevista con su amigo tumbaburros. Que les gusta tanto, ¿ah? No, este... Va a querer hablar de este tema, de cómo le fue, cómo se enteró de que lo habían mencionado en la mañanera, qué ha hecho desde entonces, los ataques que le han... Ya saben, todo ese tipo de cosas tan hermosas. Las vamos a tener así al final de este programa. Estas son las historias que necesitas entender y te las voy a contar de aquí a las doce y media. Así que vamos empezando esto que algunos llaman el popote de plástico en la tortuga marina de la información. Pero que nosotros llamamos palitos y bolitas. ¿No es la tortuga? Nosotros somos los que van quitando así de la nariz de una tortuga. En cualquier lado, si no haces bien en la chamba, te dan las gracias. No te mandan a la calle. En la... No sé, supongo. Sí, ¿no? A mí no me ha tocado, gracias al señor. Pero ojalá nos aguanten, qué, un par de añitos, ¿no? Aunque sea, para agarrar un pocadito, un poquito de callo. Bueno, les decía, si no haces bien en la chamba, te mandan a la calle. En la política es un poco más complicado, porque son trabajos con mucha responsabilidad, mucho poder, y entre menos movimiento haya en la gente que ocupa esas posiciones, pues se proyecta más estabilidad, más tranquilidad. Y la estabilidad es buena, tanto como para mesas como para países. Es buena esa estabilidad. Hoy vamos a platicar de la revocación de mandato. Estamos diciendo que era una promesa de campaña, ¿no? Del presidente, que ya casi está cumplida, todavía no. Entonces, en este asunto de la revocación, en toda la reforma, metieron dos cosas. La revocación de mandato y la consulta popular, ¿no? Que de esta de la consulta voy a hablar rapidísimo. Hubo una foto que publicó la bancada de Morena, que no sé si la tengamos por ahí, que decía, ¿de qué vamos a tener? Esa es. La consulta popular dice, será sobre temas de interés nacional y regional. No serán sobre obras de infraestructura en ejercicios de... O sea, eso se les hubiera ocurrido antes de haber tirado a la basura un tercio de aeropuerto, junto con la confianza en este país. Pero bueno, también dice que no va a ser sobre temas electorales, de finanzas, ni, ya saben, nada de cambiar cosas que no tienen que por qué consultar a las personas. Pero bueno, vamos al tema de la revocación, que eso es lo que les gusta. Al pizarro en sí, así. Vamos a tener que ponerle nombre a esta chuncha. Pero bueno, amigos, ¿cómo funciona esta cosa? ¿Cómo va a funcionar la reforma para la revocación de mandato? Que bueno, que pregunten ustedes siempre con buenas preguntas. El primer paso, tiene que haber una petición ciudadana. Ya no va a ser el presidente, va a tener que ser nosotros los ciudadanos. Entonces, número uno, ese es el paso número uno. ¿Cómo va a ser esta petición? Estamos hablando de que el 3%, espérame, 3% de las personas en el padrón del INE tienen que firmar, tienen que firmar para que sí. Nosotros queremos una revocación, pues ya, ¿no? Esto quiere decir que son 2, son 2.8 millones de personas. Ahí dice personas. Las que van a tener que firmar. A ver, Daniel, vamos a ponernos de acuerdo aquí con las cámaras. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, son 2.8 millones de... ¡Ay, caray! Son 2.8 millones de personas las que van a tener que firmar. Y luego de eso... Ah, porque por cierto, tienen que ser en 17 estados. Luego de eso... Número dos. Aquí está. Número dos. Después de eso, se tiene que entregar al INE las firmas que se hayan recolectado. Porque estos carnales son los que tienen que checar, ¿no? Que las firmas sean reales, ¿no? Que correspondan con las credenciales que estás apuntando. Vaya que no te estás inventando y sacando la consulta de ahí de donde te cortes. De donde no da el sol. Entonces, ya... Número tres. Número tres. ¿No? Aquí estamos. Ahí estamos. Luego... Ahí está un poco... Ahí estamos. Ahí estamos. Eh... Número tres. Entonces, si el INE dice, está chido, ¿no? Aquí la convocatoria está bien. Lo que va a pasar es que va a ser una convocatoria. Esa convocatoria va a decir... Es como una llamada a misa, ¿no? Como una llamada a misa para decirle, oigan carnales, ya se armó la convocatoria. Tienen que venir a votar. Cámara. Pues ya se va a hacer. Ahí nos vamos a organizar y toda la faramalla. Y en el... Ay, caray. Esto no es un cuatro. Número de encuentro. Ahí está. Y el cuarto paso es, evidentemente, ir a la consulta, ¿no? Votar. Pero ahí tiene que haber un 40% de participación para que neta valga los resultados, ¿no? O sea, que no sea nada más así como el 1%, fue la consulta esta chunga del aeropuerto, ¿no? Que ya con eso lo tenemos válido. Aquí al menos el 40% de las personas que estén inscritas en el padrón de 40, para que no se les vaya. 40. ¿Eh? Tienen que estar inscritas, bueno, tienen que participar en la consulta. Este es el proceso que se tiene que seguir. ¿Sale? Ahora hay temas importantes también. Se podrá pedir esta consulta que les acabo de medio gravatear hasta empezando el cuarto año de gobierno. Empezando el cuarto. Así lograron que no se empalmara con las elecciones intermedias del 2021, que era una de las cosas que estaban así diciendo. Ah, que reelección, que la... Entonces, a partir del 2022 es cuando se podría pedir esta convocatoria, si es que se arma. Y solo se puede pedir una vez por sexenio. Entonces, tienes una oportunidad de votar para quitar a quien tú quieras. Entonces, imaginemos, imaginemos que ya es 2022 y ya se hace a la consulta y resulta que la gente ya no quiere a Andrés Manuel. Yo nada más, es un escenario hipotético. Hacemos una consulta aquí, ¿no? Y decimos, es un decir, así, ¿se puede o no se puede? Bueno, imagínense, 40% de participación y la gente ya no lo quiere. Según la Constitución, el nuevo presidente, el presidente sustituto, tendría que ser nombrado por el Congreso. ¿Y quién controla el Congreso? Morena, claro. Entonces, de una forma u otra, ellos terminarían ganando. Da un poco de sadness. Ya lo sé, esas son las reglas. Bien, amigos, y ya para este es un mensaje para nuestros compas del PAN. No es una reelección, pueden parar ya con eso. O sea, yo tampoco, ya tampoco se va a empalmar con las elecciones intermedias. A esta reforma, yo no le veo cosas malas, la neta. De hecho, me parece perfecto que por fin vaya a haber una forma de quitar a un presidente que está haciendo mal su chamba. Si hubiéramos aplicado esto con Peña Nieto, o sea, si la reforma ya está en 2012, cuando empezó Peña, hubiéramos podido pedir la consulta en 2016, si hubiera ido, pero a la calle, mano. En ese momento tenía 34% de popularidad. O sea, nadie lo quería. Ya, o sea, estábamos más allá que acá. No fue su punto más bajo, pero definitivamente no estaba a la altura de ser un buen presidente para este país. Ahora, que hubiera sido el sustituto, ¿quién sabe? Después de todo lo de Culiacán y todo lo que hemos visto estos días, como que sí se antoja, ¿no? Probar qué se siente revocar un mandato. Es que somos así, nos dan un juguete nuevo y es de, ¡ay, vamos a probar! ¿No? Pues para probar, ¿no? Pues somos niños como un juguete en Navidad. A ver, a ver qué hace esto. ¿Cómo? ¿Qué sonido hace si le pico aquí? Bueno, llegado el 2022, ya veremos si se va a hacer o no se va a hacer la revocación de mandato. Oigan, a ver, vamos a hacer un emplazamiento. ¿Creen que pase la revocación? No, ¿sí o no? ¿No? No, yo también digo que no. La neta creo que no. Pero bueno. El programa entrando yo digo que no, pero estaría bueno hacer el ejercicio, ¿no? Para ver qué pe... ¿Quién sabe? Si aferran, no hace idea. A mí no me sacan. Se va con todo y silla. ¡No! El programa jóvenes construyendo el futuro tiene un gran potencial. Pero parece que se está manejando igual que un carrito a chocón. Yo me he parado aquí varias veces a decirles que este me parece uno de los programas con más potencial. No va a echarle flores, ¿no? Y Nicole luego... ¡Mocos! Oye, no manches el ranazo que se metió. No lo había visto. Bueno, en fin. Este programa podría ser un parteaguas para la juventud de... ¡No manches! Ya, ese... ¿Qué tal? Ya, güey. Si no es un programa... ¿Qué es esto? ¡Bemenius! Un saludo a Larcón y al maestro Bolíte de la información. Bueno, podría ser un parteaguas este programa para la juventud de este país. Palabras... Bueno, los chistes son palabras, ¿no? Que... ¡Ay, clave! Hay que hacer clave. ¡Sí se hace bien! Todo... Ah, bueno, no sabía. Perdón. Este... Les estaba contando. La secretaria del trabajo... Esta... ¿Qué se llama? Ay... María Luisa... No es cierto. Luisa María Alcalde. Luisa María Alcalde. Estoy cambiando los nombres. Luisa María Alcalde, la secretaria del trabajo, dio un discurso y dijo... La cifra que te daba al principio. Tienen un millón de personas ahí metidas y solo 15 mil han encontrado trabajo. ¿Por qué? Dijo... El programa dura un año. ¡Ah, bueno! Entonces, hubo varios meses de incorporación. Algunos entraron en enero, otros en febrero, marzo y así se fueron metiendo. Entonces, todavía no podemos llegar a decir... Ah, pues tenemos 100% de empleabilidad. Digo, yo no sé ustedes, pero considero que debería de ir mejor. Ya llevan 10 meses con el programa. Del total, les decía, solo 1.5% tiene trabajo ya contratado, estable y permanente. Confió en que la secretaria... Confió en que se podía llegar a un número más grande, ¿no? Digo, más le vale. A un año... En el año que entra, van a entrar, van a sumar 500 mil personas nuevas. 500 mil aprendices extra. Para no saturar y perder el control, porque ahí sí se va a hacer un desastre. No, tienen que ir despachando, ¿no? Así de tan, tan, tan. Así de ya, eh, vámonos. Como taquería, güey, así tiene que ser. Para eso, es la iniciativa mes 13, ¿no? Para irlo sacando y despachando de... Órale, táquese. Vámonos, que aquí no se puede quedar. Eh, eh, te he contado aquí de varios visos que tiene el programa. El programa este de jóvenes, como que les cobran una tajada de lo que les pagan. Los negocios o las personas no son localizables. Vaya, no hemos sabido de nadie si ya taparon esos agujeros o no. No, porque son omisiones en las reglas y en la persecución de la justicia. Yo sigo pensando que este programa va a ayudar mucho a los jóvenes de este país. La neta, los jóvenes también tienen que ponerle su parte. Porque hay unos que nada más iban el primer día. Hay casos de que nada más iban el primer día. Y ya, a la fruta. Pero bueno, el chiste es que ahora 15,000 ya lograron tener el trabajo. Faltan 985,000 personas. Sí, sí se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Vamos, ya pues. Ahora, por cierto, pensé que me ibas a poner un bumper, Daniel. No te preocupes. Vamos a mandarles, a compartirles una vez la entrevista que tuvimos con Tumbaburros. Porque vale la pena mucho que escuchen de su propia voz, de su propia gorra. Que es lo que nos dijo, nos contó sobre su experiencia. Cuando fue mencionado en la conferencia, en el show mañanero del presidente. Y lo que hizo después. Espero la disfruten. Ay, nos tuvimos que ir a una ubicación secreta. O sea, porque el señor no ha estado en persona, en medios. Entonces, tuvimos que ir a una ubicación secreta para poderlo entrevistar. Así que, aquí tenemos su entrevista con el señor Tumbaburros. Amigos de palitos y bolitas, tenía que hablar con este señorón, con esta gorra que hizo noticia esta semana. Señor Tumbaburros, ¿cómo estás? Mi hermano, estoy encantado de que me hayas invitado aquí a tu programa. No, hombre, aquí es tu casa. Muchas gracias. Nunca me ha tocado ver que literal le pusieran el micrófono a la gorra. Es que si no, ¿cómo le hacemos? Aquí la entrevista sería medio cañona. Pero bueno, aquí estamos. Oye, Tumbaburros, esta semana ya literalmente te volviste una estrella, mano. Yo creo que no de la forma que te hubiera gustado. Pero creo que estaba viendo una estadística que del mismo día que te mencionaron en la mañanera, tienes 50 mil seguidores más desde ese día. O sea, ¿cómo fue eso de enterarte que te llamaron? Alguien de tus compas te dijo, oye, carnal, acaban de decir, ¿cómo estuvo ese rollazo? Fíjate que fue muy temprano, me estaba arreglando para llevar a mis hijas a la escuela y me entró un WhatsApp de Poncho Gutiérrez. Sí, pero en WhatsApp, qué bueno que fue WhatsApp. Sí, fue WhatsApp. No, menos nada. No, y me dijeron, oye, te mencionó el presidente en la mañanera. Y literal, me imaginé así una presentación de PowerPoint, ya sabes, con letra en color, colores de arcoiris, Arial número 12. Y dije, ah, pues por ahí han de haber puesto algún recorte de algún tuit que dije o algo. Me seguí cambiando, cuando me subo ya a mi altumbamóvil, me doy cuenta que me empiezan a crear así mensajes random de todo mundo, de oye, te mencionaron, te mencionaron. Y cuando ya me mandan el video y veo que yo era el orquestador de un golpe cibernético contra Andrés Manuel, fue cuando dije, ay, güey, ¿qué pasó, no? No me enteré. Uy, ¿y cómo se arma un golpe de estado cibernético? Cuéntanos. O sea, tú que eres expertazo, ¿no? Pues mira, no sabría yo decirte cómo armar un golpe de estado cibernético. Habría que traer a Alejandro no sé qué, que es el especialista de la Secretaría de Seguridad Pública. Ah, al famoso revelador. Al famoso, exactamente. Oye, ¿dónde salió este rollo de que te decían y te siguen diciendo que eres el hijo de Felipe Calderón? O sea, ¿por qué empezó? Para empezar. Sí, mira, pues como que el Chairo de la cepa original de los Chairos. Los originales, ¿no? Los originales. No los nuevos que andan saliendo. Sí, no, los nuevos ya están muy radicalizados. No, el Chairo original, el de cepa, ¿no? Al que le encanta el atole con el dedo. Bueno, ese Chairo, este tipo de Chairos, siempre como que su ideología y su mentalidad es de ah, apoyas a tal, es porque eres su hijo o te están pagando, ¿no? Ah, ya. Entonces, todo el tiempo decían que era el hijo de Calderón y un día con Luis Felipe, que sí es el hijo de Calderón. Ah, y es tu compa, ¿no? Es mi compa, sí. Ok. Salimos de una comida y le dije, oye, güey, tú habla, tú mueve la boca, yo hablo y montamos el video y nos burlamos de los Chairos, ¿no? Y se lo tomaron. Y se lo tomaron. Y lo creyeron. Pero aparte el video se ve claramente que no es su voz, ¿me explico? Sí. Solamente los Chairos se lo creían. Ah, bueno, y el Chapucero. Ah, es que ese güey es... Él está todavía como por debajo de la cepa original de Chairos. Es como que... ¿Tú ubicas ese carnal chino? Al Chapucero. No lo veas, güey. Al Chapucero. El güey que tiene como fondos de botella de lentes. Sí. Por lentes. Cada minuto, güey, de ver al Chapucero, se te mueren un millón de neuronas. Entonces, no lo veas, güey. No lo veas. Es como estar oliendo tíner, güey. Yo lo veo nada más como para divertirme, güey. Para decir, a ver, ¿qué estupidez hizo este carnal? Saca unas conjeturas, güey, brutales. Amigos, no vean nada. Sí, claro. Pero bueno, volviendo al tema, señor Tomaburros. Ahora, ¿cómo va el business? Ya que te dieron una publicidad millonaria que valía millones. Lo dije y lo dije claramente. Ahora voy a cobrar el doble. Así que tú, amigo panista que me estás viendo, prepara tu billete porque te voy a cobrar el doble. Prepáralo. Ya, la que la cuente, la cuenta va a estar sabrosa ahí con el Tumbaburros. Sí, sí, sí. Oye, y volviendo, vamos a tus inicios. Ya te volviste famosa. ¿Cómo llegaste a decir, oye, pues voy a abrir una cuenta de Twitter que se llame Tumbaburros y me voy a dedicar a publicar tweets sobre política? Sí, fíjate que, bueno, hice Tumbaburros por esta necesidad como de expresión, de poder alzar la voz y así. Será por ti, para decir, tengo ganas de decir cosas, ahí te van. En ese entonces estaba de moda tirarle a Peña. Sí, como siempre, güey. Exactamente. Ahorita el presidente como que a él se le olvidó que existía un Peña Nieto, ¿no? Pero Tumbaburros nace de criticar. De hecho, el nombre es en honor a Peña, era Tumbar al Burro. Tumbaburros, ¿me explico? Para que luego no digan. ¿Dónde estabas cuando le haces? Exactamente. De hecho, subí un tuit hace poco con un screen y puse, qué bonito cuando criticamos al presidente y no nos difamaban al otro día en una mañanera. Todos estábamos en el mismo barco, güey. Exactamente. Todos estábamos igual, ¿no? Todos estábamos igual. Eres un imbécil, eres un perdejo. Y véanlos ahora. Sí. Así es. Y ya fuiste creciendo y creciendo y hasta llegar al estrellato, hasta llegar a hacer un golpe de estado cibernético, así es. Oye, ¿tú le sabes a eso? O sea, ya honestamente, sí, de compis. ¿Le sabes ese rollo de manipular la opinión de la política? No que lo hagas, pero ¿sabes cómo se maneja ese rollo? Más bien, vamos y eso. Te voy a ser bien honesto. En la política sí, casi todo es manipulación para la conveniencia de las personas. Obviamente hay como que un límite, ¿no? Una cosa es manipular la información para que la gente que la va a ver la dijera de una manera más fácil. Y otra cosa es hacer algo para manipular a través del miedo a las personas. Son cosas muy diferentes, ¿no? Oye, ¿tú consideras que hay una granja de votos, un esfuerzo activo de parte de Presidencia en redes sociales para atacar o generar hashtags como el de prensa sicara y prensa prostituida? Sí, por supuesto. Y no necesitamos ser expertos como el señor Alejandro de Seguridad Pública para darnos cuenta. Pura madre, ¿no? Sí. Tú entra a ver, por decir, ahorita es tendencia el hashtag... Sí, es prensa prostituida, ¿no? Otra vez. Exactamente, otra vez. Y tú métete a ver los primeros tweets y son puras cuentas que se llaman así, Roberto Ronsinski, ¿no? Y es un güey que parece de Bélgica. Exactamente. Y tiene, solamente tiene dos líneas de tweets. Atacando a los que atacan al PG y defendiendo a los que atacan al PG. O sea, literal. Nada más. O defende al PG o ataca al que lo critica. Exactamente. Esos son los bots de AMLO. Claro. ¿Y cómo vas en eso de... Pues de recuperarte, ¿no? Porque me imagino que fue un episodio duro, ¿no? Emocionalmente. Que te estuvieron atacando y seguro lloraste. Sí. Tu autoestima se vio muy afectada. ¿Cómo vas en la recuperación emocional? Pues mira, normalmente lloro y me seco lágrimas con billetes de a 200. Esta ocasión sí tuve que sacarlos de mil porque la verdad estaba... Ah, porque está más grueso. Lloré, lloré, lloré mucho. Este, no, pues mira, han sido muchas entrevistas. Lo único que tengo es cansancio. Pero de ahí en fuera... Y me siguen invitando y aquí estoy, ¿no? Me siguen invitando y vendré. Este, pero de ahí en fuera bien. Me siento muy contento por las muestras de apoyo que me ha dado la gente, que han sido muchísimas. ¿Más que los ataques? Más que los ataques, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque es la primera vez que pasa en la historia del país que un presidente le dedica tiempo a una persona que se dedica nada más a subir sus críticas en las redes sociales, ¿no? ¿Qué cabrón? No, no sé si. Que tu presidente le dedique tiempo a ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Más cuando el país está sumido en una ola de violencia enorme, histórica. Es el inicio de gobierno más violento de todos los inicios de gobierno que hemos tenido en nuestro país. Hay una crisis de salud muy fuerte. Hay muchos temas y no se ve ni por dónde. Exactamente. Mi querido Tumba, muchas gracias por haber venido. Ahí está. Ahí nos vemos. Qué ole. Si la pongo bien, porque si no, aquí nos vamos a ir. Bueno, muchachos, gracias. Señor Tumaburos, gracias por haber venido. Muchas gracias a ti por la invitación, viejo. Y nos estamos viendo, ojalá sea bajo mejores circunstancias, pero ahí estamos. Te deseamos todo el éxito del mundo en los ataques, ¿no? Y a ver si se dejan cobrar el doble, tus amigos panistas. Vamos a cobrar el doble. Eso que sí. Pero estamos a las tus. Pues así, muchachos, estuvo el rollo con Tumaburros. Ya lo escucharon diciendo que él cree que sí hay un esfuerzo real de la presidencia, ¿no? De ataques, de ataques a la gente que se les monta, tanto en medios como igual en redes sociales, contra el presidente. Eso es lo que dice él. Y pues digo, yo la tengo que creer porque él sabe de esas cosas, ¿no? Pero bueno, amigos, vamos con lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados porque se armó la de Santo Cristo. Nada más para que vean, ayer estaban votando para la ley, vean nada más, para la ley que le iba a dar poderes omnipotentes a la Unidad de Inteligencia Financiera. El chiste es que durante tres minutos se abrió la votación para esa reforma. Los de Morena no estaban en el salón, ¿no? En el salón de plenos. Se les acabó el tiempo. No lograron votar. Y Mario Delgado, ¿qué es? Me extraña, no sé, ya. Y vean lo que se armó. Las de Santo Cristo. Allá abajo en sus pantallas está Dolores Padierna. Bueno, está Laura Rojas que también se fue. Luego Dolores Padierna atrás del logo de Palitos. Así de, oye, ya hay más, vale. Vámonos de aquí, mano. ¿Verdad? Y desapareció. Pero el chiste, todo este relajo se armó porque no alcanzaron a votar. O sea, no estaban en el salón de sesiones, no estaban haciendo su chamba, más que nada. ¿Cuándo estaba abierta la votación para esta reforma en especial? O sea, iban en el circo que armaron, ¿no? Bien dicen que, bien dicen que si no tienes la razón, al menos enójate y, al menos enójate y arma un panchote. Eso es lo que tienes que hacer. Eso dicen, ¿no? Y vean nada más el santo panchote que armaron. Y por otro lado, empezaron a circular memes de tu secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, porque, bueno, es que, dame uno, uno por favor, aunque sea, porque la neta es que están bastante, no está partiendo la risa. Ven que fue a Sonora, ¿no? A atender esta cosa del asesinato de la familia LeBarón. Y se quedó dormido en el avión. Y en estos tiempos, y en estos tiempos de las redes sociales y de poder editar, ven. Así. ¿Qué? Está todo pitarrajeado de la cara. Sí. No, no lo vayan a hacer. Pero bueno. Amigos, muchas gracias por vernos este bello día. Nos vemos en... Sí. Bueno, arroba Sirayenden, pueden seguir en redes sociales, nos vemos mañana dos en punto, en su antinoticario favorito, Palitos y Bul.